con el tema arbitral, dos, tres jugadas y ya se perdió la América. Es parte también de lo que se genera. Pero, o sea, estábamos viendo las acciones del partido, o sea, la del poste, esta última jugada, o sea, América, insisto, estuvo encima, tuvo oportunidades, era un partido para cualquiera. Pero lo que tiene que corregir por ahí son, o sea, no puede ser ir ganando el partido dos por uno y dejar esos espacios atrás en defensa, ¿no? Eso es lo que... Eso es Miguel Herrera, garantímosamente eso es Miguel, ¿eh? Porque eso sí le puede pasar en Liguilla y contra equipos fuertes se va a ir pronto a la América si dije ese tipo de cosas. Porque el segundo y el tercer gol es increíble que no, que hayan llegado. Claro, porque el movimiento del cuerpo es precisamente para... Este es expulsión, ¿no? O sea, la primera vez era penal y este... O sea, ya que no marcaste falta, pues es expulsión. Y por eso iba con lo del protocolo, Concho, del... Y está en la página del IFAB, o sea, ni siquiera es un documento protegido por varios candados, ¿no? O sea, lo primero que dice ese documento es interferencia mínima, beneficio máximo. Con eso. Eso no existe en México, perdón. Eso no existe en México. Pero la única que entiendes... Te digo, la única manera que te digo aquí, si están revisando una jugada de una posible expulsión, por eso sí funciona ahí. Si el árbitro ahí ve que no es expulsión y que para su criterio es amonestación... No, pero eso lo de Cruzura, déjalo de Cruzura ya. No, pero ponte tú en esta también. Que diga, no, no es falta para mí. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo que están haciendo los árbitros también es... Voy a revisar una, ¿no? Y de repente digo, ay, güey, ya me equivoqué. A ver, pónmelo otra vez. Ah, ¿sabes qué? Había faltantes. Y con eso me la saco, ¿no? Pero ojo. Eso no es posible. Pero con el protocolo ya no se puede, porque esa jugada ya le había dado la ventaja. No debería. Y la que fuiste a revisar es otra. No debería, Leo. Entiendo, por protocolo no debería. Pero entonces los del VAR, ¿para qué están? ¿Por qué no hay nadie que le dice, a ver, por protocolo, ya no puedes? Al final la decisión es del árbitro y lo dice también ahí el mismo protocolo. No, te acuerdo. Pero ya sucedió en el Cruz Azul-Querétaro cuando había un pénalty, ¿te acuerdas? La de Caraglio. La de Caraglio. Era sobre Méndez, ¿no? Era clavado a sobre Méndez para segunda amarilla y se tenía que ir. Pero marcó falta a media cancha, ¿no? Y marcó la falta de Milton Caraglio antes de eso y eso evita que termine expulsando a Méndez. Pero hay una diferencia con esa jugada. Estaba revisándose un gol, si no mal recuerdo. No, no, no. Bueno, penal. Justo para poder llegar a ese penal había antes una jugada. Te voy a decir por qué no. Esa jugada no la habían asignado, no le habían dado una fórmula de ventaja. Y en verdad me puse a leer ese documento que no es muy extenso tampoco. No, no. Porque si no, luego el hermano Cómodo dice que no le... No reyes. Está bien. Vaya él, ¿no? Pero también dice una decisión que no fue tomada por el árbitro y ahí queda. Exacto. Ahí queda. Y no era algo que cambiara el juego, ¿me entiendes? O sea, porque... Para poder utilizar el VAR, tuviste que... Que debe cambiar el rumbo del juego y que debe ser muy clara. Esa falta en el medio campo, en ese partido de Querétaro Cruzul, no cambiaba en nada el partido porque después siguió hacia el otro lado. Y eso es lo que se están equivocando los árbitros, ¿no? A ellos los instruyeron, supongo. Dentro del protocolo, ahí están los dos temas. Para poder ser revisada una jugada, tuvo que haber sido marcado algo. Si no, no se puede revisar. A menos de que sea el incidente no visto. A menos de que sea el incidente no visto. Si hay un penal... Y sucedió en el primer partido con la Olaia. La Olaia es la última. Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero justamente en esta última, dice ley de la ventaja. Le da la ley de la ventaja. Viene lo del penal y termina marcando afuera. Ahí es donde uno no entiende. Si ya la juzgaste, y esta ya es otra jugada... No, no es que uno no entienda. Es que sí entendemos. Son malos. Son malos. Y si no, que se los diga Miguel Herrera. Adelante, Miguel. Ya, también. La multa también, ahí te va. Es un unicornio en el mundo que marca un penal afuera del área. Da la ley de la ventaja y luego cuando es penal se retracta y va para atrás. Da la penal. Lo marcó fuera. No entendí por qué. Si ya dio la ley de la ventaja y después la falta vuelve a ser adentro del área, tiene que ver el penal. Juana contra Churros pitó el VAR el partido. El VAR no pitó el VAR. Pitó el partido, no el árbitro. Hoy, reitero, ¿por qué tanto estar discutiendo con la gente de arriba? Si tienen duda los de arriba y tienen duda el de abajo, ¿por qué no va rápido a la tele, ve la jugada y la juzga? Él la tiene que juzgar porque al fin de cuentas la decisión es de una sola persona del chivante, del árbitro en turno. Y otra jugada que es penal, no le dicen. No, no, es penal. Entonces ahí sí, donde está la autoridad del VAR y dice, no, no, no. La jugada siguiente es penal. Porque tú diste la ventaja, la siguiente jugada es penal. Ve a revisarla. Es penal. ¿Por qué le digo que había tenido, que había perdido el control de la pelota a Córdoba? Ya la revisé yo. Córdoba lleva la pelota pegada al pie y el defensa de Toluca se lo traga. Es penal. ¿Qué? ¿Qué haga? Si no lo marca, bueno, que no lo marque. Pero que no marque nada. Que no lo pongan mal, que la marca, que la falta de tránsito. Entonces eso es lavarse las manos. Una jugada de cancha, ¿es roja o no? ¿O no son solos? Porque eso dice la regla. Previsión de las tarjetas rojas. Si hay una tarjeta roja en potencia. Si hay un penal. Si hay un gol. O si hay un fuera de lugar dudoso. No tarjetas amarillas. En ningún momento dice el bar que tienes que ir a sacar una tarjeta amarilla. O que tienes que ir a pasar para sacar una tarjeta amarilla. O es roja o nada. Así dice la regla. Si ellos no se la saben, es el problema. Que se ponga a trabajar el señor Bricio que no va a salir a hablar de nosotros. Que se ponga a trabajar. Porque no está trabajando. Y eso sí está ocupado no estar hablando de la América. No tiene que hablar de la América. Que se ponga a trabajar. Que tiene que hablar de sus gentes, no de nosotros. Si nos ha ayudado, no nos ha ayudado del bar. No nos ha perjudicado. Que se ponga él a trabajar. Porque el bar es un desastre. Y no es hoy. Es todos los días. Todas las jornadas. Entonces el señor Bricio se cae y se ponga a trabajar. O yo me tengo que poner a trabajar y callarme de lo que dicen ellos. Yo no salgo dos semanas después a decir las cosas que pasan en América. O las cosas que pasan en el traje. Salgo a decir lo que pasa aquí. Y si me diga que me iba a callar y ando a hablar, él salió primero a hablar. Entonces si él sale primero a hablar, que se aguante. Si él después va a salir a hablar, entonces ahora que se aguante. Que se lleva, se aguanta. Para que la comisión sin clara no me llame, no me diga que ay, es que vamos a volver a hablar de nosotros. Él salió primero. Él salió primero a decir cosas de nosotros. Entonces que se aguanten ahora. Bueno. Sigue muy molesto. Tiene razón, Miguel. Pero Miguel, cada que pierde y siempre que del VAR y desde las tortas y demás, siempre también encuentra otro pretexto dentro de que puede tener razón o no. Eso es un hecho. Pero también los errores de su equipo en defensa, los recorridos que no hicieron. Eso sí, también hay que decirlo. Eso tampoco lo dice, ¿no? Y lo acaba de decir Leo y Magallán, ¿no? O sea, sí se distraen por lo del VAR, pero él mismo, ¿no? Lo decía Leo. Él mismo, como se mete en esa bronca con los árbitros, ya no se acuerda del partido, ¿no? Y ya no acomoda como para tratar de reaccionar. Eso también hay que decirlo. Las dos cosas. Tanto se equivocan los árbitros, la gente del VAR, como se equivoca Miguel Herrera en algunos aspectos. Ahora, creo que no se equivoque, creo que al contrario, lo hace muy a propósito. Creo que ha utilizado ya esto, Miguel, como parte de una estrategia también para desviar un poco la atención inteligente como es, ¿no? Y los árbitros que se le ponen de pechito, ¿no? Ya no hay partido en el que Miguel no se queje del arbitraje y entonces desvía la atención de lo que él deja de hacer precisamente y lo que su equipo... Sí, porque ahora resulta que el arbitraje está en contra de la América cuando históricamente se abre. ¿América está en qué lugar de la tabla? ¿En el... ¿En el América? Ajá. ¿En el séptimo, sexto? Sexto, séptimo. Sexto, séptimo lugar de la tabla. Perdón, pero yo no creo que... Séptimo. 23 puntos. Arriba de Puebla. O sea, está en el filo, ¿no? En el filo de la zona de calificación. O sea, hoy Cruz Azul en el Caxe Pachuca están arriba de la América. Y estoy seguro que se encuentra ahí no solo por los errores del arbitraje en contra de ese equipo, sino también porque, como lo hemos dicho, ha sido incapaz de defender resultados, ¿no? De mantener resultados entre otras... No va a llegar a 30 puntos. Que él había dicho la semana, ¿no? O sea, la meta es 30 puntos, ¿no? Y no va a llegar ya. No va a llegar. Que justo ayer lo decía en la conferencia 1 cuando se le preguntó sobre el tema Ebricio que sí iba a dar alguna declaración porque Ebricio había hablado que no había sido... había sido beneficiado inclusive el América por el VAR. Dijo, no voy a hablar. Y lo de los puntos, vamos a tratar de alcanzarlos. Si no, este equipo lo único que quiere hoy es recuperar a sus jugadores y que...